América Latina muestra un retroceso democrático en varios países. No solo ha habido cambios en las tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de los esfuerzos que tanto interna como externamente se han hecho para denunciarlas y buscar posibles cambios políticos a través de la presión internacional, las sanciones, etcétera, sino que hay algunos gobiernos que a pesar de haber llegado a través del voto popular, ejercen el poder atacando las instituciones democráticas que los controlan, tratando de debilitarlas, atacan o tratan de controlar los medios de comunicación y prensa independiente, atacan las organizaciones de la sociedad civil y utilizan el sistema de justicia para intimidar o perseguir a los oponentes o cuando no las controlan atacan su independencia. Este año tendremos tres elecciones presidenciales, Costa Rica, Brasil, Colombia, elecciones que atraen la atención del resto de los países de América, no solo por su relevancia, sino por el rumbo ideológico que pudiera suceder de haber cambios políticos. En general, nos preocupa el deterioro de los derechos humanos, nos preocupa el deterioro de las libertades, la debilidad de las instituciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y los problemas socioeconómicos caracterizados por el aumento de las desigualdades y de la pobreza en medio de una pandemia que no termina, que llevan a que determinados sectores de la población piensen que el sistema democrático no funciona, lo cual es un desafío para la región porque solo los sistemas democráticos garantizan el cumplimiento de los derechos humanos.